¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Cuando yo afirmo que hubo un diluvio mundial, se burlan de mí, se burlan, se burlan. Pero este planeta está cubierto tres fuertes partes por agua. Si el planeta se inundó como lo dice la Biblia, el Gran Cañón pudo formarse en unos cinco minutos. Por esto se ríen de ellos. Este es un mapa geográfico de los Estados Unidos. Este es el Gran Cañón. El Gran Cañón mide aproximadamente 300 millas de largo. Para poder viajar de un extremo al otro del cañón en cinco minutos, se requiere que viajes a cinco o seis veces la velocidad del sonido. El Gran Cañón pudo formarse en unos cinco minutos. Se burlan de mí en unos cinco minutos. Se burlan de mí. La élite creacionista sobre astronomía. Los científicos desesperadamente buscan agua en otros planetas. Sin embargo, la búsqueda es fútil. Bueno, en realidad no. Ahí está la sonda Mars Global Surveyor, que encontró evidencia de que ha habido agua fluyendo en Marte en los últimos cinco años, a la fecha de la publicación original de este video. También está claro la sonda Mars Express, que ha tomado fotos de hielo de agua en Marte y revelado depósitos masivos de hielo de agua bajo los polos marcianos. Y luego está la sonda Cassini-Huygens, que ha tomado fotos de hielo de agua en Titán. Tres de las cuatro grandes lunas jovianas están compuestas mayormente de agua. Es probable que Europa tenga océanos bajo su congelada superficie, creados por calentamiento gravitacional, por Júpiter. De modo similar a Ganymedes y Calisto. Casi todas las lunas de Saturno, Urano y Neptuno son bolas de hielo también, al igual que la mayoría de los cometas. Es difícil idear que alguien podría hacer una afirmación más deseducada acerca del estado del agua en el sistema solar, que... Los científicos desesperadamente buscan agua en otros planetas. Sin embargo, la búsqueda es fútil. Pero nunca subestimen la estupidez e ignorancia de los creacionistas. Y este planeta, este asombroso planeta, resulta que tiene, tú sabes, 100% del agua en el sistema solar. Bueno, ignoremos por el momento el agua en Marte, los gigantes gaseosos. Ignoremos por el momento el agua en las lunas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ignoremos todos los objetos del cinturón de Kuiper, como Plutón y Cetna, y por supuesto todos los cometas. Algo muy interesante del agua es, ¿de dónde vino? No podemos encontrar ni una gota de H2O en el espacio. ¿Qué sigue sin haber agua en el espacio? ¡Patrañas! El agua es la segunda molécula más común en el universo. Incluso, la razón de esto es simple. La composición elemental del universo por átomos porcentuales es de casi 92% hidrógeno. 8% helio y el tercer elemento más común en el universo es el oxígeno. Y hay menos de un átomo por ciento. El helio, por supuesto, no forma ningún compuesto. Así que la molécula más común en el universo es hidrógeno, H2. La segunda molécula más común en el universo es H2O, agua. ¡Se burló de mí! Hay una pequeña zona alrededor de cada estrella llamada la zona habitable, donde el agua líquida es posible. Nuestra tierra resulta estar en una órbita esférica perfecta alrededor del Sol. Órbita esférica perfecta alrededor del Sol. La órbita de la Tierra no es una esfera perfecta. No es una esfera. Ni siquiera es un círculo. La órbita terrestre alrededor del Sol, como toda órbita planetaria, es elíptica. Y esto se sabe desde hace unos 400 años. ¡Se burlan de mí! Sin embargo, si la Tierra estuviera un 5% más cerca del Sol, nos freiríamos como Venus. Ahora, si la Tierra estuviera un tanto por ciento más lejos del Sol, con un tanto por ciento, evitaste decir que es un 37%. Estos son como 50 mil millones de metros. Casi tan lejos como Marte. ¡Se burlan de mí! ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? El Gran Cañón pudo formarse en unos 5 minutos. Y este planeta, este asombroso planeta, resulta que tiene, tú sabes, 100% del agua en el Sistema Solar. No podemos encontrar ni una gota de H2O en el espacio. Nuestra Tierra resulta estar en una órbita esférica perfecta alrededor del Sol. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? ¡Sólo los creacionistas no entienden el por qué!